Música Nuestro proyecto se funda en diciembre del año 2006 nombramos justo la moda a raíz de una investigación que nos hizo Sara Contreras y entonces comenzamos trabajando la fusión de la piel con los textiles básicamente haciendo carteras bolsos, cintos hicimos trabajos de pasarela combinando las producciones de los accesorios de bolsos, cintos con el colectivo de creación Guaysa de Fran y Maribel participamos en el Festival de la Moda Artesanal Exuberarte en Santa Clara hemos participado en FIAR en la Feria de París tuvimos la oportunidad de como proyecto participar también en el año 2008 importamos mediante el Fondo Cubano de Bienes Culturales toda la tecnología y las maquinarias para trabajar lo que es la sublimación que es el trabajo que estamos haciendo ahora aquí podemos hacer desde un pullover hasta un cuadro cosa que no es común en la sublimación tú vas al mundo la sublimación es el soporte de cerámica el pullover pero ya en el caso de los cuadros la gente no hace la sublimación porque se hace un poco más costosa porque todos los materiales a utilizar aquí son materiales especiales desde el papel la tinta todo es especial hasta la misma precinta que usamos es una precinta que aguanta temperatura es especial también prácticamente entre lo que fue las fotos que tiró Cirilo y entre el catálogo de identidad que tiene el Fondo Cubano de Bienes Culturales es que nació la idea de los cuadros y tenemos una serie de trabajos en empresas en la decoración de interiores en cuanto a cortinas, cuadros decoraciones en la cristalería de las puertas y las ventanas con vinilo como matrimonio hemos tenido una relación muy bonita muy linda desde que nos conocimos siempre tuvimos una afinidad y todo lo hemos conversado todo lo llevamos colegiamos las ideas de trabajo hay veces que es un poco difícil trabajar con la familia pero hay veces que no hay veces que fluye el trabajo como nos está fluyendo hasta ahora ambos pensamos igual la forma de superarnos la forma de ver las cosas siempre tratamos de colegiar todo lo que se va a hacer y a partir de ahí entonces trabajamos trabajar con la familia porque a veces tiene sus ventajas y sus desventajas este contexto epidemiológico como tú bien dices nos ha puesto a prueba yo creo que al mundo completo no solo a justo la moda a la humanidad completa y nosotros pues nada hemos seguido trabajando tomando las medidas higiénico-sanitarias cuando hay solidaridad cuando hay amor cuando hay respeto las cosas fluyen muy bien muy bonitas y así lo hemos demostrado nosotros tenemos la intención de conjunto con el Fondo Cubano de Bienes Culturales que es nuestra entidad comercializadora y que nos promociona además hacer una serie de actividades si el contexto epidemiológico nos lo deja nos lo permite trazarnos a inicio de año un cronograma de actividades en todo el año desde que comienza el año para celebrar los 15 años del proyecto para nosotros constancia constancia en la preparación constancia en la superación en la búsqueda de información de las nuevas tendencias en la moda porque ya como tú bien dices justo a la moda tratamos de que lo que hagamos sea justo lo que se está llevando en la moda en este momento en la búsqueda de la búsqueda